Hola, soy Sergio Pablo Chávez y represento al Colegio Ignacio Zaragoza y les voy a enseñar a cómo reutilizar el agua. Como ustedes ya saben, todos los seres vivos necesitamos agua y entre más grande seas, más agua necesitas. Mis abuelitos tienen un patio muy grande y con muchas plantas. Esta es mi favorita, se llama planti. El agua de la lavadora cae aquí y cuando va a ser el segundo enjuague, cambiamos este tubo aquí. Para que cuando caiga en este contenedor, estemos listos para reciclar. Es importante que sepas que solo puedes utilizar el agua si está en el segundo lavado, porque si no, el agua con jabón puede dañar sus plantas. ¿Viste que sencillo es reutilizar el agua? Espero que este consejo te haya servido. Bye.